La vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Sedeño de Fernández, se dirigió al país ayer. Explicó el origen de base de datos de hogares incluidos en el programa Quédate en Casa. El levantamiento se hizo entre el 2018 y el 2019. El gobierno aplicó a través del Sistema Único de Beneficiario Ciubén un formulario de nueve páginas y 89 preguntas para identificar los hogares en las zonas de pobreza y vulnerabilidad. El documento, explicó la vicepresidenta, tiene datos sobre los hogares, la condición de las viviendas, espacios recreativos, seguridad ciudadana, composición y características de los miembros del hogar, salud, educación, entre otras cosas. Dijo que el formulario fue aplicado utilizando unos dispositivos electrónicos para garantizar la calidad de los datos levantados y evitar la contaminación o alteración manual de información. La también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales dijo que la base de datos del CIUEN les permite focalizar las ayudas necesarias y asegurar una distribución equitativa a las personas que forman parte de Quédate en Casa. Quédate en Casa es un programa especial que los dominicanos que se incluyen entran a través de la tarjeta Solidaridad y los que no, pues creo que con el número de cédula solamente, aunque no tengan la tarjeta, cuando aplican y son aprobados, entonces con el número de su cédula pueden tener acceso al dinerito que dan allí, para los alimentos. Creo que esta es una medida muy buena para los dominicanos que no tienen las condiciones de ir a los supermercados a abastecerse. Esto está muy bien, eso hay que aplaudirlo. Que a veces quiera politizarse con esto, bueno, todos sabemos que eso es así y este no será el primer gobierno ni el último que lo hará. Pero en definitiva, estas ayudas son buenas para los dominicanos. Nadie puede oponerse a eso. Pero los dominicanos que reciben esta tarjeta, los que están recibiendo esta tarjeta deben saber que este es un deber del Estado. Que no importa que esté ahí Santa Margarita o San Danilo, San Luis Sabinadero o San Gonzalo. Ese es ya un sistema que hay que creo que ningún gobierno va a inventar con eso, de quitarle esa tarjeta de solidaridad a los dominicanos. O sea, no crea eso. Nadie le va a quitar esa tarjetita que usted tiene allí. Nadie. Ese es un sistema ya establecido. Todo lo contrario, pueden aumentarle el dinerito que tiene a través del tiempo y dependiendo de su situación. Entonces, y también puede retirarse. Es decir, un dominicano, yo estoy en Estados Unidos, eso no funciona así. Pero yo también ahí apuesto a que si la persona mejora, ¿cómo se sabe si una persona mejora un hogar? Bueno, si en mi casa somos cuatro y de los cuatro trabaja uno, es fácil el gobierno determinar si yo trabajo. Claro, si tengo un trabajo formal, lógicamente. Si cotizo y todo eso. Entonces, si hay dos trabajando en ese hogar, el gobierno tiene también las condiciones de averiguar si hay dos personas o tres trabajando. Y si, como también tiene la posibilidad de saber si no hay nadie trabajando. Entonces, en base a eso, debe hacerse un estudio que creo que eso no es tan complejo hacerlo. Y ahí se determinará la cantidad del aporte que haga el Estado a través de esta tarjeta de solidaridad. Que estoy, repito, totalmente de acuerdo con estas ayudas. Pero no crean ustedes, los que reciban esta tarjeta, que esto es un bien y que le están salvando la vida. Ese es un deber del Estado dominicano. Y esa tarjeta que usted tiene, nadie se la puede quitar. O, mejor dicho, ya hay un sistema establecido que es difícil que alguien pueda inventar quitándole eso. Así que, pierda cuidado, que mucha gente dice, no, porque mira, tú tienes una tarjetita ahí, tú tienes que votar por fulano. Olvídese de eso. Usted vota por quien le dé la gana. Por quien le dé la gana. Así de simple. Porque esa tarjeta se la da el Estado dominicano. Y el Estado dominicano somos todos.